¿Qué tal? ¿Tomas mate, Ro? ¿Está rico? Te estás copiando de mí vos, eh. Yo tomo mate y vos haces lo mismo. ¿Está rico? ¿Está caliente mate? Ay, mi chiquitito. Vos sos mi chiquitito, aunque ya sos medio viejito, pero... Qué lindo que te metés a la pile. Ay, ojalá pudiera ser yo eso, hijo. Qué loco que sos. Un besito, amor. ¿Qué crees? Ah, la estoy filmando. No se ve en la sierra por los árboles. Lindo. Chao, la estoy. Chao, la estoy. La la estoy. Gracias por ver el video.